Iván Zagisela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, seguirá suspendido en sus funciones, luego que un juez negara su petición de acción de protección. Comisión de Salud de la Asamblea Nacional pide declarar al sistema sanitario del país en crisis, ante las denuncias de falta de insumos médicos y personal sanitario. Asesinan a tiros a una mujer en Guayaquil, su cuerpo fallado junto a la vía perimetral. Delincuentes hieren con un disparo en la pierna a un estudiante de 14 años durante un asalto a un expreso escolar. Existe preocupación en los fiscales de Guayas por el pedido de talento humano de la institución, de justificar salidas a actividades oficiales. Los funcionarios creen que se podría filtrar información de diligencias, lo que los pondría en peligro. Colombia tendrá una segunda vuelta electoral para escoger entre Gustavo Petro y Rodolfo Hernández, al nuevo huésped de la Casa de Nariño. Así empieza la noticia, emisión estelar. Lunes de 30 de mayo, amables televidentes, buenas noches y qué placer que estén junto a nosotros. Aquí iniciamos y lo hacemos con noticias de Crótica Roja. Bienvenidos. Un hombre fue asesinado en un populoso sector del noroeste de Guayaquil. El fallecido contaba con procesos judiciales en su contra. Enseguida los detalles. Ocurrió en la cooperativa Divino Niño, en el sector de la Ladrillera, en el noroeste de Guayaquil. Según habitantes de la zona, el hombre fue interceptado por sicarios en motocicleta, mientras se encontraba en compañía de su esposa, quien resultó ilesa. La víctima mortal fue identificada como Henry Mendoza Zaruma, de 30 años. A pesar de que no contaba con detenciones, sí registra procedimientos judiciales en su contra. En el sector manifiestan no conocerlo. Antes era tranquilo, pero ahora se ha dañado totalmente. Aquí incluso hace 15 días mataron a alguien y lo fueron allá porque están muy inseguros aquí. El crimen se produjo a las 4 de la mañana de este lunes sobre la avenida principal del sector. En el sitio no existen cámaras de seguridad que ayuden a identificar a los responsables del hecho. No, informó Jorge Salazar. Y una mujer fue hallada sin vida en la vía perimetral. Según las primeras investigaciones, el cuerpo presentaba disparos de arma de fuego. La víctima aún no ha sido identificada, pues no portaba documentos. El cuerpo de la mujer fue localizado entre la vegetación que hay en la vía perimetral, cercano al sector conocido como Tres Bocas. Los comerciantes informales que hay en el sitio vieron la voz de alerta a las autoridades de seguridad, cuales divisaron el cadáver y en minutos la policía se hizo presente. La chica estaba ahí tirada con sangre en la blusa aquí, tenía ensangrentado todo eso. Ahí no tenía signo de maltrato, nada, solamente sangre, no se veía si era bala o cuchillo. Estaba con zapatillas ahí, era una chica como que de casa, sí, la habían sacado de casa. Joven, joven, unos 26 años. De su parte, la policía daba más datos de lo hallado en el lugar, pues tras las investigaciones se conoce que la fémina falleció por disparos de armas de fuego. Tiene señales de violencia, tiene dos agujeros, producto del paso de proyectiles de arma de fuego, uno en el cuello y uno en la cabeza. Aún estaría por determinar la identidad de la mujer, pues al momento de encontrarla, no tenía en su poder sus documentos. ¿No tiene identificación? No, no se logró identificar a la víctima, posterior las unidades investigativas pues darán alguna versión sobre el caso. Informo Julio César Saona. El cuerpo de un joven fue encontrado maniatado dentro de un saco de yute en el Cantón Milagro, provincia del Guayas. Según la policía, la víctima presentaba varias huellas de tortura. Lo encontraron en medio de la maliza, en un saco de yute. Sus piernas y su cuello estaban amarrados con dos cuerdas. Quienes viven en el sector del kilómetro cuatro y medio de la vía Pila, recinto del Edén, del Cantón Milagro, en Guayas, se vieron asustados al observar el cadáver. Los muchachos que se descubrieron eso y se asustaron. Por eso que fueron corriendo a la casa a avisarme y ya, pues de ahí para procedir yo a llamar al 911. Dos trabajadores que vienen aquí a fumigar el cantero y se dieron cuenta ahí y corrieron a darme aviso ahí a la casa. Se trataba de un joven de aproximadamente 25 años de edad, quien tenía varios tatuajes en su cuerpo. De acuerdo a la rigidez cadavérica, estamos hablando de unas siete, ocho horas más o menos de que habrían dejado aquí este cuerpo. Sí presentaba signos de violencia. Son varios que tienen en la pierna derecha, pierna izquierda, en los brazos también, tanto en la parte, en los antebrazos, tanto al frente como en el lado posterior. Personal de criminalística de la Policía Nacional, junto al fiscal de turno, se hicieron presentes en el sitio. Levantaron huellas y recabaron información para dar con el paradero de los responsables de este nuevo hecho violento. El cuerpo fue identificado, quien lo hizo, su señora madre. Quien se mostró consternada por lo acontecido, informó Carlos Julio Gurumetti. Atentos amigos, porque más adelante les contaremos que en lo que va de este año en la ciudad de Guayaquil se han registrado 20 detonaciones con explosivos. Además, la policía decomisa 350 mil dólares falsos al sur de la capital. La ampliación en breve. Ya en temas políticos, Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, no logró que el juez que conoció su petición de acción de protección, levantara la sanción que le impusiera el Consejo de la Judicatura. Por lo tanto, continuará suspendido de su cargo por 90 días. El doctor Juan Carlos Gérvez, juez que conoció la acción de protección presentada por el doctor Iván Saquicela, presidente de la Corte Nacional de Justicia, luego de dos horas que duró la audiencia, negó la petición presentada por el alto representante de la justicia ecuatoriana. Sin duda una resolución con una pobreza argumentativa que asusta. La audiencia leída ampliamente, que tiene incongruencias argumentativas. Saquicela dejó claro su desacuerdo con el juez Gérvez, quien sostuvo que no se ha violado el derecho a la defensa y que la suspensión goza de proporcionalidad. No se puede suspender a un justificador judicial, en este caso al presidente de la Corte, por tres meses sin una justificación. Vulnera la independencia judicial porque la suspensión ya hace juicios de valor respecto de si yo habría cometido o no una manifiesta negligencia. Sobre el arrepentimiento del ciudadano Alex Guamán, que solicita al Consejo de la Judicatura dejar sin efecto su desestimiento, expresó. El denunciante retiró la denuncia, una denuncia básica, una denuncia insustancial, sin contenido y argumentos, que para el criterio del juez es suficiente. Esta decisión judicial contra el máximo representante del alto tribunal no le permitirá regresar a su cargo por 90 días y además sin sueldo. El doctor Saquicela manifestó que apelará el fallo. Dice el juez de que es importante retirarme a mí de la Corte hasta que se resuelva la situación del expediente administrativo y de la extradición del caso del expresidente Correa. Absurdo. ¿Por qué? Porque el expediente de extradición ya concluyó en la Corte, ahorita está en la Cancillería. Desde la ciudad de Cuenca informó Francisco Ramírez. Quienes respaldan el informe que recomendó la destitución de la presidenta de la Asamblea Nacional señalan que tanto las medidas cautelares como el devolver dicho documento son acciones que estarían fuera de tiempo y que el proceso debe continuar. Quienes conformaron la comisión pluripartidista responden a la presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori, misma que devolvió el informe que recomienda su destitución. Ya no existe una comisión, esa ya expiró el momento en que se entregó el informe. No existe una acción administrativa de devolución de informes. Bajo este mismo argumento, el asambleísta Esteban Torres, quien denunció a Llori, considera que la medida cautelar dictada por un juez de Quitumbe es de extemporánea, por lo que insistirán en continuar con el proceso. Lo que sí estamos claros aquí es que por parte de la presidencia de la Asamblea no va a haber apertura alguna para poner este tema en el debate, pero nos va a tocar imponernos con la fuerza de la razón, con la fuerza legal y con la fuerza de los votos también. La manera en que el informe podría tratarse en el Pleno es a través de una autoconvocatoria o un cambio del orden del día, pero Pachacútic no está dispuesto a ceder. Si no respetan estas medidas cautelares, acudiremos a las instancias políticas, sociales y jurídicas, nacionales e internacionales. Algo que cuenta con el apoyo del gobierno. El propio presidente de la República, Guillermo Lazo, indicó que respaldará a Llori, a lo que ya se ha hecho eco su bancada. Así que hoy la presidenta de la Asamblea Nacional es Guadalupe Llori, nosotros seguiremos respaldándola entonces como presidenta del primer poder del Estado. Guadalupe Llori y todos nosotros no necesitamos del apoyo de un gobierno tembleque. Nosotros sí tenemos nuestro propio techo, se llama el Pachacuti. El asambleísta Juan Fernando Flores del Banco vuelve a proponer el diálogo y ha citado a los jefes de bancada para este martes a las 11 de la mañana. A que nos sentemos en el piso 7 de la Asamblea Nacional para que le busquemos una solución política a los problemas políticos. Informó Valeria Navarro. Y la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional pide declarar al sistema sanitario del país en crisis. Esto ante las denuncias de falta de insumos médicos y personal sanitario. En los exteriores de varios hospitales públicos, las quejas de los familiares de los pacientes son comunes. Denuncian falta de medicinas y de suficiente personal para atenderlos, como ocurrió en el Hospital del Niño Francisco de Icaza Bustamante. Yo estoy aquí desde las 6 de la mañana, mire, recién me atendieron. Se supone que uno viene por emergencia y la emergencia aquí, aquí no hay emergencia. Me pidieron unas medicinas, tuve que salir a comprar. Una jeringuilla no hay y tuve que comprarla para que me la inyecten. En los días domingos solamente hay un solo médico. Aquí no hay nada, no hay doctores, no hay atención. Mire cómo está la gente, usted mismo verifique. ¿Cuántas horas esperando? Aquí estoy desde ayer, 6 de la mañana y no hay una cama porque a mi hijo lo va a ingresar y todavía está esperando cama. No hay medicina, que compra afuera. No, no hay medicina, no hay medicina porque yo ando comprando bastante medicina de afuera, todo esto, todo esto ando comprando afuera. El presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea Nacional, que se reunió con los médicos del Guayas, habló de las deficiencias que se registran en los hospitales de la red de salud pública. Vivimos la peor crisis sanitaria. La situación se torna muy difícil cuando un paciente no es aceptado en una casa de salud. Naturalmente algunas porque está llena y otras porque no hay cómo atenderlos. No hay tecnología, no hay medicinas, no hay talento humano. Por eso piden declarar al sistema sanitario del país en crisis. ¿Cuál es la respuesta que le damos a ese ser humano que va en busca de calmar su dolor y no lo encuentra? Dentro de este ministerio queremos respuesta y resultado. Exigen atención inmediata para solucionar el déficit que aqueja a la salud pública. Informó Roselena Vascones. Y es momento de una pausa amigos, pero cuando regresemos les contaremos un hecho indignante. Un estudiante de 14 años fue herido de bala durante un asalto a un expreso escolar. Los detalles cuando regresemos. Gracias por permanecer junto a nosotros. Un estudiante de 14 años fue herido de bala durante un asalto a un expreso escolar, esto al suroeste de Guayaquil. La policía lleva a cabo acciones para capturar a los delincuentes. Escuchemos. Y es que era de no creer, pues la delincuencia al parecer no tiene límites. En esta ocasión el objetivo de dos zampones era asaltar un expreso escolar, el cual estaba en las calles 32 y Chambers, suroeste de Guayaquil. Los sospechosos habrían ingresado al vehículo y luego de sustraerse los objetos de valor, las cosas se complicaron. Dos ciudadanos en motocicleta a tratar de sustraer las pertenencias de los estudiantes que se trasladaban en el expreso escolar. Al momento que estaban recogiendo a los estudiantes, habían intentado robar a los que son alertados por la comunidad de aquí, dando información de que estaban asaltando. El joven herido es el hijo del conductor del expreso. Aseguran que se detuvo unos minutos. En esos instantes se dio el hecho. Al momento que suben los bebés aquí al expreso y al momento medio pensado, se subieron los delincuentes. Primero pegan un tiro y después el segundo tiro le impactan al bebé. Según versiones de los moradores, indica que propinan las detonaciones al momento de la huida. Inmediatamente fue trasladado hasta una casa de salud cercana en donde se conoció que está fuera de peligro. Es estable el menor de edad, se encuentra en el hospital del niño, siendo este momento atendido. Sin embargo, para el representante de la Organización de Expresos Escolares del Ecuador, esta situación se está haciendo muy común entre conductores de expresos. Pues asegura que son varios los casos de asaltos a los mismos. En Quito, asaltos a expresos escolares. Aquí en Guayaquil se comienza a dar progresivamente ya varios asaltos y con acciones vandálicas. Hay roto de vidrios de los vehículos en donde amedrentan para lograr hacer su cometido. Y que expresan que las autoridades deben aplicar las acciones necesarias, pues a criterio de muchos y los menores de edad en este tiempo están libres de la delincuencia. No solamente intentan robar, sino que hirieron de bala a un estudiante, a un adolescente, lo cual preocupa mucho más allá. Informó Julio César Saona. Un joven de 26 años de edad fue asesinado con disparos en la cabeza, esto en los exteriores de un taller mecánico en Manta, provincia de Manaví. La víctima estaba en compañía de una mujer que resultó ilesa. La policía investiga el móvil de esta nueva muerte violenta. Con al menos seis disparos en la cabeza, sicarios asesinaron a un joven en los exteriores de un taller mecánico en Manta, provincia de Manaví. La víctima era cliente y estaba arreglando su vehículo cuando fue sorprendido a tiros. Había asesinado un sujeto, violenta contra la vida y estaba arreglando su vehículo, estaba haciendo el servicio del vehículo. ¿Los sicarios en qué andaban? Estamos haciendo el seguimiento de cámara a este momento, todavía no tenemos la versión, hay diferentes versiones que salieron corriendo, otras se exhibieron en una moto. El hecho ocurrió en el sector El Paraíso de la parroquia Los Esteros. En el hogar, indicios balísticos de un arma 9 milímetros fueron levantados de la escena del crimen. Ocho indicios que se han recolectado y se está haciendo la investigación necesaria. La víctima fue identificada como Johan Giuseppe Castromero, de 26 años de edad, estaba en compañía de una mujer que resultó ilesa. Con este crimen suben a 38 las personas asesinadas en el distrito Manta. Los últimos hechos de violencia han sido a plena luz del día, lo que genera preocupación en la población de este cantón. La semana pasada justamente vimos lo que pasó con la señora fiscal y su asistente, en pleno día, 8 de la mañana más o menos, 8 de la mañana, en pleno día, miren aquí qué es lo que está pasando nuevamente. Con cámaras Eduardo García desde la provincia de Manaví informó Wendy Delgado. Tres personas fueron sometidas a la justicia indígena en Otavalo, provincia de Imbagura. El vehículo en el que se movilizaban fue quemado. En Otavalo estas tres personas fueron detenidas en delito flagrante. Uno de ellos robó un celular de la mochila de un trabajador de la zona. Trabajadores agarraron a uno de ellos y el que estaba detenido dijo que lo dispare al otro compañero. Capturados fueron identificados y requisados. En su poder no se encontró nada que pueda ayudarlos. Entre el caso los comprometió aún más. Dentro de las evidencias establecen una navaja, un cuchillo, cinco celulares, dos balas sin detonar, dinero, en efectivo un cargador de celular. Con esto se dictó sentencia de última instancia reglamentada en la justicia de los pueblos indígenas. Dicho eso, el castigo se manifestó en tres aspectos. Trasladar a los retenidos desnudos, entre paréntesis, protegiendo sus partes íntimas por el derecho que les asiste. Se resuelve que cada uno de los dirigentes de las comunidades dé tres latigazos por parte del representante. ¡Echo! ¡Echo! Se preguntará ¿y cuál fue la tercera decisión? Pues bien, mira en pantalla mientras oímos la resolución de voz de quien leyó la sentencia. Tercero, sobre el vehículo de placas VA-1403 se resuelve quemarlo en su totalidad en el sector Piquiloma a las 9 y 30 de la mañana. ¡Bajo la delincuencia! ¡Bajo! La gente de Otavalo dice estar cansada de la delincuencia en sus comunidades. Dejan advertido que si existe un nuevo acto delictivo, las sanciones serán más severas. En caso de que entren vuelta a las comunidades, eso se estará procediendo a quemarlos o a enterrar vivo. Informó Javier Rosero. Son las 22 horas con 30 minutos, amigos, y tenemos una noticia de última hora. Charlie Pisa desde el lugar de los hechos. Adelante, Charlie, con tu reporte. Te escuchamos. Buenas noches, así es. Estamos en la cooperativa Luchadores del Norte. Obviamente en el norte de la urbe porteña, cerca de la cooperativa Juan Montalvo. Hace pocos minutos se presentó un hecho violento dentro del automóvil que les vamos a mostrar en este instante. Que tiene las luces, una luz, la de la derecha encendida, y que tiene una puerta semiabierta. Hay dos personas sin vida. Hace pocos instantes el personal del paramédico, o sea, el Ministerio de Salud Pública, se llevó a otra persona herida y custodiada por la Policía Nacional. Elementos de la unidad criminalística llegaron hace aproximadamente unos cinco minutos. Y ya coordonaron un poco más la escena. Los moradores, los testigos, estaban ya cerca de la carreta de comidas rápidas que ustedes ven en aquella esquina, donde en la calle, en la calzada, hay aproximadamente unos seis o siete indicios balísticos, casquillos de bala calibre 9 milímetros que se encuentran en el lugar. Aún se les conoce en detalles exactamente qué ocurrió. Se vinieron sujetos en moto o en carro, los interceptaron y los balearon. Pero de lo que nos confirman que es que hay dos personas sin vida dentro del automóvil en este sector del norte de Guayaquil, donde ha llegado personal de la DINASEC y está realizando las respectivas investigaciones. Se desconoce quiénes están detrás de esta muerte violenta. Y estamos esperando alguna versión, entrevista por parte de un jefe de este sector del distrito Florida, que está a cargo en cuanto a la seguridad y los elementos policiales que se desplegan constantemente por este sector de la urbe porteña, donde no es la única muerte que se ha presentado en las últimas semanas con similares características. Vimos, estuvimos casi a unos cinco metros del vehículo hace pocos instantes y ahí se encontraban algunos casquillos tirados en la calzada. Personas mencionaban que las víctimas tendrían impactos de bala en la cabeza y es lo que vamos a tratar de determinar o confirmar por parte de las unidades policiales, quienes están en el sitio tomando versiones, verificando cámaras de locales, de viviendas, para tener detalles de quiénes eran las personas armadas que llegaron a este sector o venían siguiendo a estos ciudadanos y los balearon cuando estaban circulando dentro de aquel vehículo o estaban conversando. Aún se desconoce en qué circunstancias ocurrió, pero es lo que se ha presentado a esa hora de la noche. Dos personas sin vida. Algunos mencionan de que es una ciudadana y un hombre, de que sería una pareja. Otros mencionan que son dos hombres quienes están fallecidos dentro de aquel automóvil de placas KST 3937. Nosotros vamos a continuar en este lugar si tenemos más detalles en cuanto a lo que se desarrolla en esta noticia de este hecho violento de estos dos asesinatos. Nosotros les tendremos más detalles en pocos minutos en este sector cercano a la Juan Montalvo, también en la parte posterior para que se ubiquen un poco más en el Cementerio Jardines de Esperanza. Adelante, buenas noches. Claro que sí, Charlie, por favor, manténgnos al tanto de lo que ocurre allí. Muchísimas gracias por este reporte. Y bien, amigos, hacemos un breve corte comercial, pero cuando regresemos, les contaremos que lo que va de este año en la ciudad de Guayaquil, se han registrado 20 detonaciones con explosivos. Volvemos enseguida. Gracias por permanecer junto a nosotros. En lo que va de este año en la ciudad de Guayaquil se han registrado 20 detonaciones con explosivos. La policía, a través de su departamento de criminalística, es la encargada de analizar qué tipo de artefacto utilizaron. Veamos. Al momento, un coche bomba aquí frente al... Estos dos acontecimientos terroristas se presentaron durante el fin de semana en Guayaquil. El uno en pleno centro de la ciudad, donde personal especializado de la unidad antiexplosivos de la Policía Nacional actuó, realizando una detonación controlada. Realizamos el traslado y remoción hacia el centro de la vía y en el mismo destruimos, lo destruimos en situ. Y en el segundo caso, ya se encontraron con una explosión que estalló en el interior de un taxi. Ese procedimiento nosotros lo denominamos procedimientos posterior a una explosión. En lo que va del año, esta unidad ha destruido 20 artefactos explosivos, sean improvisados o simulados, solo en la ciudad de Guayaquil. Y se han presentado 25 casos que han sido detonados. En la mayoría de estos, los delincuentes han utilizado artefacto industrial. Realizamos la técnica de identificación de indicios. Este trabajo se lo hace conjuntamente con el personal de criminalística. Y ellos son quienes darán de manera técnica y laboratorio el tipo de explosivo que se utilizó. En el último hecho violento, el propietario del taxi asegura no tener enemigo. Y que lamentablemente su carro se lo habían sustraído la madrugada del sábado. Cuando ya puse yo la denuncia, tenían que activar ese sistema que el carro estaba robado. Que el carro estaba robado porque si activaban el bloqueo que ellos llaman, cuando se acercó el patrullero a ver donde el carro estaba abandonado, prácticamente el carro salía como robado y se hubieran llevado ellos, los de la PJ. Ahora la policía recaba datos para dar con el paradero de los responsables. Aunque según la institución, esto se daría por el pedido hecho por el Ministerio del Interior en limpiar los grafitis que pertenecen a organizaciones que operan en varios sectores. Esta represalia es por los trabajos que días anteriores la policía viene realizando en la recuperación de espacios públicos en los que se habían borrado unos grafitis que son simbolismos de estos grupos delictivos. Dicho llamado también fue hecho a todos los municipios del país a que colaboren con la eliminación de los murales escritos por bandas narco-criminales que se pelean los territorios para la venta de dinero. Informó Carlos Julio Gurubendi. Existe preocupación en los fiscales del Guayas por el pedido de talento humano de la institución en justificar las salidas a actividades oficiales. Los funcionarios creen que se podría filtrar información de diligencias que tienen en agenda y esto podría poner sus vidas en peligro. El documento fue emitido el jueves 26 de mayo y enviado a quienes laboran en la Fiscalía de Galápagos y Guayas sobre directrices para la concesión de permisos oficiales o institucionales a los servidores judiciales de la Fiscalía General del Estado que tiene como base saber a dónde van los funcionarios cuando no están en oficina resaltando que en tal virtud los servidores que deban ausentarse del lugar de trabajo para cumplir con actividades oficiales es necesario que justifiquen su salida a través de la intranet institucional lo que puso en alerta a quienes diariamente deben enfrentar casos relacionados a bandas arcodelictivas por diferentes delitos. No podemos nosotros indicar dónde va a estar el fiscal cumpliendo sus actividades antes de las diligencias. Usted sabe que la delincuencia organizada que ataca a nuestro país tiene filtraciones en todos lados. También puede estar filtrada en Fiscalía. Nosotros no podemos decir que no pasa eso aquí. Así la Asociación de Funcionarios y Empleados el Ministerio Público de Guayas y Galápagos está solicitando una reunión con la fiscal provincial de manera urgente para buscar una forma de evitar este tipo de procedimientos. Específicamente cuando se hacen reconstrucciones de los hechos versiones, puede ser en domicilio, en clínicas estamos poniéndonos en riesgo a nosotros y las víctimas. La preocupación aumenta por los niveles de inseguridad y violencia que se viven en Guayaquil como también los aproximadamente 10 casos de funcionarios de la Fiscalía que han sido amenazados solo en este año 2022 en la provincia de Guayas. Muchos de ellos no lo plasman por escrito, por un correo. Me han hecho llamadas, me dicen estoy siendo amenazado del Cantón El Triunfo, en el Cantón de Aguache, han dejado mensajes. Compañeros que han estado en la unidad de fedote antinarcóticos también han sido amenazados que han recibido un ramo de flores, mortuorio. César Peña, fiscal de Naranjal, manifiesta que eso no se debe generalizar. Él ha sido objeto de múltiples amenazas y atentados en las oficinas cuando estaba laburando en el Cantón El Triunfo. Nos sentimos inseguros que en la misma institución nos pidan ubicación en tiempo y espacio. Todos sabemos que hoy en día existen los hackers y nada es seguro. Lo seguro sería que nuestra ubicación la demos después de las diligencias que vayamos a acudir como fiscales. Solicitamos una entrevista con representantes a la Fiscalía Provincial o General sobre ese tema, pero hasta el cierre de esta nota la solicitud no fue respondida. Informó Charlie Pisa. Hacemos un breve corte comercial, amigos, pero no cambien de canal que ya regresamos con más noticias. El 1 de junio se celebra el Día Internacional del Niño. Sin embargo, son múltiples los casos de violencia contra este grupo vulnerable de la población. Les presentaremos dramáticas historias que causaron conmoción en el país. Me permitió la muerte de mi guau. Y este desgraciado, maldito, le me quitó la venta. Los detalles este martes 31 de mayo a las 22 horas en la Noticia Emisión Estelar. Y bien, retomamos el enlace con nuestro compañero Charlie Pisa para conocer las noticias de última hora que se registran tras esta nueva, nueva muerte violenta. Charlie, adelante. Así está, Anali. El procedimiento acá continúa en el norte de Guayaquil. El personal de criminalística se encuentra colocando números donde están los indicios balísticos. En lo que hemos podido observar, hay aproximadamente... ...de los números que han colocado en la calzada. Otros están dentro del automóvil. Ya videos que se están viralizando, que están circulando en redes sociales. Se puede observar una persona de camiseta roja que está sin vida en el interior del auto y en la parte posterior, en el asiento posterior, al parecer, está la segunda persona que ha sido asesinada. La tercera víctima es un ciudadano que lo llevaron en una ambulancia del Ministerio de Salud Pública custodiado por la Policía Nacional, quien aún se desconoce cuál es el cuadro clínico, el estado de salud de aquel ciudadano. Otros mencionan de que quienes están dentro del vehículo se trataría de una pareja, pero eso está por confirmarse. Pero lo que sí vieron que eran personas armadas. Se acercaron, los sorprendieron y abrieron fuego inmediatamente. Aún se desconocen las circunstancias. Solo de que fue al pie de una carreta de comidas rápidas. Ciudadanos estaban ahí comprando y otros comiendo cuando ocurrió la balacera. Y luego se reportó y se confirmó que dos ciudadanos fueron asesinados dentro del automóvil. Como observan, es el despliegue del personal de crimen. ...de verificar cámaras y videos para obtener más información de ese doble crimen. 22 horas con 51 minutos. Y nosotros vamos a continuar en este sitio, en este sector del norte de la ciudad. ...el violento. Más detalles tendremos mañana en las primeras emisiones. Adelante, Annali. Claro que sí, Charly. Muchísimas gracias. Excelente trabajo. Y este fin de semana se registró un nuevo atentado en Guayaquil. Los detalles al volver del siguiente corte. Vamos con lo anunciado, amigos. Este fin de semana se registró un nuevo atentado en Guayaquil. Delincuentes bailearon y arrojaron un artefacto explosivo en una vivienda ubicada en el norte de la ciudad. Seguimos al menos de 350 mil dólares falsos. Encontró la policía un inmueble ubicado en el sur de Quito. Hay tres personas detenidas. Los fajos al parecer estaban perfectamente listos ordenados. Era dinero que una vez entrado en circulación iba a causar perjuicio. Gran cantidad de él decomisó la policía. Todo ocurrió tras una alerta en el sector de Quitumbe sur de Quito. El sonido de 34 años manifestó tener problemas con su ex conviviente. Él tenía heridas en su rostro. Y es que una supuesta agresión de violencia intrafamiliar llevó a la policía a dar con un inmueble en donde encontraron una caja fuerte con gran cantidad de dinero falso. Entre billetes de 100 dólares y 20 dólares tenemos un aproximado de 350 mil dólares falsos. Había 400 dólares originales. De los aprendidos, tres. Dos mujeres, una hija y una madre de nacionalidad colombiana y el ex conviviente de esta última. Esta pareja se dedica al paquetazo, al intercambio de billetes y a la estafa de personas mandándoles dinero en efectivo y cambiándoles por dinero falso. Uno de los sujetos registra antecedentes penales por estafa. La autoridad sostiene que esta banda al parecer operaba desde hace algún tiempo. No supieron justificar su procedencia, manifestar únicamente que es un dinero que tenían ellos encargado. Propuestos a órdenes de las autoridades pertinentes. Informo, Marilyn Jaramillo. Los contagios de COVID han crecido gradualmente en Ecuador a partir de la eliminación casi total de las restricciones sanitarias. En una sola semana los casos positivos se duplicaron y especialistas aseguran que es imprescindible tomar medidas necesarias para evitar un rebrote. El 1 de junio se celebra el Día Internacional del Niño. Sin embargo, son múltiples los casos de violencia contra este grupo vulnerable de la población. Les presentaremos dramáticas historias que causaron conmoción en el país. Me permitió la muerte de mi guau. Y este desgraciado, maldito, le me quitó la venda. Los detalles este martes 31 de mayo a las 22 horas en la Noticia Emisión Estelar. Y bien amigos, gracias por su gentil sintonía. No cambien de canal porque en Copa tenemos una grata noticia para todos ustedes. Buenas noches. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!